LOS COLLASO 1, 2 y 3 ¿Qué descansa? ¿Quién acaba de decir? ¿Descansamos ahí? Oye, Tato, te vas a curar Ahora sí descansamos Te vas a curar con este supertelevisor en el cuarto Sí, así ya no va a haber más peleas Con esta cuestión del control remoto Que si quién lo tiene, quién no lo tiene Ahí Meli se queda allá en la salita Y yo vengo aquí a ver mis cositas acá en el cuarto No vas a salir del cuarto Yo te mandé a comprar refresco Para la comida Hace como media hora ¿Qué le pasó a este? Oye, la verdad es que Este Cheo es tan y tan cachetero Bueno, pero por lo menos vino aquí a ayudarme Que es lo importante Es cachetero, pero vino a ayudarme Y a veces uno cuando tiene prisa Deja las cosas Yo creo que con la prisa que tenía Dejó los calzoncillos Ahí volvió Me dio un subito allá atrás Dale Te vas a jaltar con esto Te vas a jaltar con esto Bueno, está bien Lo que ya te dije Que obviamente La cuestión del control remoto Y todo eso Ya no va a haber pelea Así que ya Dígame para allá Dígame para allá Cheo, yo te mandé para el colmado Ay, otra vez Mira, yo venía Yo iba a buscar los refrescos Ajá Lo que pasa es que Llegué aquí a casa de Tato A buscar los refrescos Porque me quedaba más cerca Entonces Tato Mira, necesito una ayuda El televisor En el cuarto Que es bien grande Y le estoy dando una manita Ayudándolo Ah, bueno Oye, mijo Eso está grande Tato Aquí hay chavos ¿De cuántas pulgadas es eso? Esta es de 65 65 ¿Cuántas pulgadas es el de casa? No, el de casa no tiene casi Este tiene como 60 pulgadas más Sí, exacto Dale, dale Entonces, ven acá Tú no fuiste a comprar los refrescos Veníte a cachateármelos a mí aquí Bueno, pues La verdad es que tú eres bien cafre Si no es porque necesito ayuda tuya Para montar esta vaina aquí Oye, tu casa es más cerca Aparte, aquí no me cobran ibu Ay, mira para allá ¿Y dónde lo van a poner? Aquí Allá En esa pared Sí, vamos a medirlo primero con la caja Que no vaya a ser que haya que devolverlo Pero no se ve mejor acá Al frente del televisor Ah, yo no Chequéalo acá Chequéalo acá Acá, frente a la cama Dale, voy A ver Agarre, dale Dale Deja ver Mira, a ver Espérate, deja de ponerme en la cama Aquí Dale Muévelo ya otra vez Para ver cómo se ve de acá ¿A dónde? Allá, donde le iban a poner originalmente Dale ya A ver Mucha bien, ¿no? No, pero ahí se te va a virar el cuello Hay que subirlo Ponlo otra vez acá Ponlo otra vez acá Ponlo en este lado Ponlo en este lado A ver cómo se ve de frente ¿Allá? Dale Sí, de frente Acá Ponlo acá Deja ver de aquí Ay, Dios mío Pero ¿sabes qué pasa? Que el reflejo de la luz No te va a dejar dormir Póngalo acá otra vez ¿Allá? Sí, ponlo mejor allá Ponlo mejor allá Mira esto Avanza porque esto está pesado ¿Sabes? Esto está pesado Ay, mi hijo pesado eres tú Yo te aguanto todos los días Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, mira a ver ¿Qué está pasando aquí? Oye, espera Eri, llegaste ¡Sorpresa! ¿Y ese televisor? Yo se lo regalé al nene Porque el que tú tienes en la sala Es una porquería Mire, el televisor ese Que usted dice que es una porquería Se lo regalé yo Y bastante que le gusta ¿Verdad? ¿Verdad que te gusta el televisor Que yo te regalé? Sí Es bueno Lo que pasa es que este Este es inteligente Le trae un montón de cosas Si el que tiene ella en la sala Es tan bruto como ella Además, el nene se merece Ese detalle Porque no hay nadie más Que le haga esos detalles Yo, bastante detallista soy yo Yo le doy detalles a Tato ¿Verdad que sí, Tato? A veces, a veces sí ¿Sí? Y a veces tú te bañas Porque yo nunca por la noche Oigo esa ducha ¿Por qué no me gusta el agua fría? Porque alguien por ahí Apaga el calentador Porque yo ahorro No como otras Que se gastan todo encima Por eso le di este detalle Este nene tan lindo Mira, quise comprarte con un control Que reconociera más que tu manito Pero no había Ay, qué lindo Bien bonito ese detalle de su parte Doña Ramona Pero el televisor me lo sacan de aquí Ahora Se fue el televisor Mira, pues el televisor se queda para que el nene Para que el nene tenga que entretenerse en este cuarto Él tiene con qué entretenerse en este cuarto Así que el televisor se va Ay, no Pues parece que lo que tiene no le llama tanto la atención O sea que el televisor se queda Pero resulta que esta es mi casa Así que el televisor se va Parece que se te olvida que esta es mi casa Así que el televisor se queda Ay, Amy ¿Se pueden decidir? Ok, Tato, 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 Tato Ven acá, Tato ¿Tú me puedes explicar para qué tú quieres un televisor en el cuarto? ¿Para qué tú quieres un televisor en el cuarto? Dime Lo que pasa es que Por favor, Tito Tú puedes ir a la sala allí Y ver las series tuyas Tranquiles Yo veo aquí en el cuarto Mis películas de acción ¿Qué tiene eso de malo? Claro, míralo del lado positivo Para que haya acción Algo de acción en este cuarto Ay ¿Tú me puedes decir Qué cosas tú le has estado contando a tu mamá? Yo no le estoy diciendo nada Que conste que en el cuarto de nosotros O sea, yo siempre hay acción Bueno, es más No hay acción Lo que hay es una película de guerra Dile ahí, dile ahí Sí, si no está muerto, está escondido Mira, este Además Esto es todo fuerte lo que yo Pero además yo puedo venir aquí Mira, ¿a ti no te gustan las peleas? Pues yo puedo ver las peleas de boxeo aquí Ver a Amanda Serrano Todas las peleas aquí Mira Tato, el punto es que estás montando un televisor en mi cuarto Sin ni siquiera preguntarme Caramba O sea, eso no puede ser así Ay, Dios mío, por favor Ok, mira, vamos a hacer una cosa Si lo ponemos como una prueba Como una prueba lo ponemos un rato Si no te gusta, pues lo sacamos Pero si no, pues lo dejamos Es como una prueba que podemos hacer Pero sí, bendito Si yo lo que quiero es ayudar Tú ves Yo lo que quiero es ayudar Porque mira Sabrá Dios si ese es el último gusto Que yo te dé a ti Porque ustedes saben las condiciones de salud que yo tengo Yo tengo el corazón lento Y así le puedo dar este gustito a este nene Y ayudar como cuando tú no puedes hacerlo O se te olvida hacer la compra Pues yo la hago para que el nene desayune O como cuando tú llegas tarde Casi todas las noches Pues yo le doy un sovito al nene con sábila Porque tiene los pies cansaditos Oye, Toby nunca me ha dado un sovito en los pies Bueno, yo te lo puedo dar con cloro y cepillo Ok, mira, esto es bien sencillo Bien sencillito O el televisor o yo Sí, nos bajaron un tiro Pero, pero, espera, mami, mami, espera Pero lo que te dije ahorita Lo que te dije ahorita Lo tratamos, lo tratamos Y si no funciona Pues entonces lo sacamos No, mi amor, es que no va a funcionar Va a funcionar No va a funcionar Porque te vas a desvelar No vas a descansar No me vas a dejar descansar a mí Entonces vas a estar pendiente a tus películas A tus peleas A tus series Y no me vas a hacer caso a mí Yo te prometo Yo te prometo que te voy a hacer caso Me lo juras Me lo juro Ok, saqueme el televisor de aquí Pero te lo juré ahora Mira, si quieres yo me lo llevo para casa Confianza, oíste Yo no le hago caso a Sheo Es verdad, no me voy a hacer caso nunca Dale, cagaron por ahí Cagaron por ahí Pero, pero Se va el televisor Pero si es mi televisor Lléveselo Mira, mina A que nunca había visto tantas pulgadas De frente tuyo Tú lo has dicho, Sheo Nunca había visto tantas Pero, pero Espera un momento ¿Dónde llevan ese televisor? Mina ¿Pero dónde lo llevan? Si Si no lo quieren Pues yo lo devuelvo como yo quisiera Devolver otras cosas ¿Para dónde llevan ese televisor? Déjenme de la sala Por lo menos pulsarlo Estás en Fogona, ¿verdad? Claro que estoy en Fogona ¿Y sabes qué? Que de esta serie No vas a ver ni un solo capítulo No, 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 no Esa es mi serie favorita No me la puedes cancelar Pues vamos a hacer una cosa Vete a ver tus series y tus peleas Al televisor bruto de la sala Porque de esta Vas a tener que esperar A la próxima temporada Si es que no la cancelan ¿Qué? ¿Qué? Ay, mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no